Yo he salido de mi país por las pandillas. Cruzamos todo Guatemala, llegamos a México, rodeando la frontera, para llegar a un lugar que se llama Tenosique, Tabasco. Lo habían comentado de la casa del migrante. Empieza el proceso, vamos a migración con... para condición de refugiado, como evidencia de que uno fue con la policía a denunciar y eso. Y ahí estuvimos en la casa del migrante por seis meses, esperando todo el trámite, yendo a firmarse, mandar la migración y todo eso. Para la naturalización, recordé que ACNUR, pues, está ACNUR. Así fue que me contacté con ellos y me pidieron unos documentos que si yo los mandara por correo. Acta de nacimiento, pasaporte, tarjeta de residente permanente y la constancia de refugiado. Y ya me hicieron la cinta con una organización que se llama Sin Fronteras, y ellos, Sin Fronteras, hizo el movimiento con la Secretaría de Relaciones Exteriores y con COMARME. El ACNUR me apoyó con los boletos de avión y el hospedaje para que yo pudiera hacer mis trámites a Ciudad de México. Pues me dijeron que iba a tardar seis meses, pero por lo de la pandemia, pues, duró un poquito más. Pero igual, de repente, me llegó el correo de que ya estaba lista la tarjeta, la carta de naturalización. Me comuniqué con ACNUR otra vez, y de volante a comprarlo en el boleto de avión y vete a recorrer. Pues cuando ya tienes tu credencial, los beneficios son esos, que hablan las puertas en todos lados, pues ya prácticamente eres un mexicano más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!